Como he sufrido en la vida, voy a hablar con la verdad Me anda buscando la vida, no puedo ni trabajar Gracias a Dios que él me cuida, no me han podido agarrar Cuanto trabajo pasé, para cruzar de mojado Por poco y muero de sed, en el interior de un carro Por todos éramos seis, que llegamos a Chicago Mucho cuidado paisano, cuídate de migración Porque si nos descuidamos, vamos a dar a prisión De ahí sales deportado, derechito a tu nación Todo lo que yo pasé, cuando me fui yo pa'l norte Por la línea no crucé, por no tener pasaporte Todo lo que caminé, y dos mil para el coyote Allá en Estados Unidos, vives en la humillación Peor si tú tienes amigos, que sean de mal corazón Los que están establecidos, ni te conocen cabrón Mucho cuidado paisano, cuídate de migración Porque si nos descuidamos, vamos a dar a prisión De ahí sales deportado, derechito a tu nación De ahí sales deportado, derechito a tu nación Para los où supose